En aquella etapa había un furor de son formidable. Fuimos al Teatro Apolo varias veces con el sexteto ya organizado. Llegamos a La Habana. Al llegar a La Habana, enseguida nos relacionamos con varios dueños de academia. Empezamos a tocar en la Academia Rialto y el éxito fue formidable. Allí tuvimos bastante tiempo. Al público le gustó y tanto es así que el dueño no quería dejarnos salir. Porque había veces que se nos presentaba una oportunidad de tocar fuera. Y él decía, bueno, no, yo le doy más, pero no me dejen la Academia. Después de eso seguimos tocando bailes aquí, allá y en otros lugares. Y se fue reafirmando el nombre del sexteto occidente. Bueno, en Nueva York eso fue fantástico, chico. Fue fantástico porque, claro, el conocimiento mayor que había de Grupo de Son era el habanero. Al llegar nosotros con María Teresa, que María Teresa era un hombre por sí sola y directora del sexteto, pues eso fue enorme. Tocábamos varias fiestas de puertorriqueños, inclusive de americanos, turistas que habían venido aquí a La Habana y nos conocían. Sí, sí, nosotros cantábamos solo, también cantábamos canciones. En el Teatro Apolo cantábamos muchas canciones de Corona, de Cinto, de todos esos autores que estaban en el pináculo de la moda. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca tu sensibilidad. El amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano se va. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va, es un pedazo de la vida. María Pérez la conocí en el año 35, yo le cantaba en el cuarteto Justa García, transmitíamos el cuarteto en Radio Sala. Entonces, mandamos a buscar a María Pérez Savera para que nos enseñara a los 20 años, o a Banera 20 años, que salía entonces en el 35 a la pareja. La mandamos a buscar, fue y nos la enseñó. Entonces, la invitamos a que fuera con nosotros a la canción a Radio Sala. Ella se dio y fue. La hicimos que cantara la canción Mercedes, que fue la que, fue para ella una evaluación Mercedes. Y entonces, pues, desde esa época, María Pérez y yo, para arriba y para abajo, grabando, grabamos en su arito, 957 números. Estaba ya en Radio Sala, y ahí viajábamos a muchos lugares de la República. Pero ya en el 62, cae ella enferma, cae enferma, para no cantar jamás. Ahí fue donde ya, tuve 27 años cantando con ella, y tres años en su cabecera. Es decir, que son 30. Como está María Teresa López. Mercedes, que siempre me ha querido, un perro y la vacía, que solo por mí vive, que siempre me querrá. Tanto, como te vienes, tu amante corazón. 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 Gracias.